Cuéntanos un poquito el reto profesional, qué oportunidades tuviste, cómo fuiste cambiando de trabajos, etc. Ok, ok, sinceramente quizás, yo creo que mucho, quizás no todos, pero la gran mayoría que venimos a estos países de Latinoamérica, particularmente hablando, traemos quizás una carrera técnica, quizás una licenciatura, por ahí quizás una maestría, no lo sé, es posible. Y cuando llegamos a estos países quizás queremos buscar algún trabajo o alguna oportunidad en esa área, pero el tema es que el idioma es una barrera, yo pienso que no es imposible, si traes un inglés aceptable, pienso que es posible, pero en mi caso yo traía, como les dije a un inicio, un inglés muy básico y eso quizás fue como que algo, como lo primero que tuve que luchar y que dar batalla, tratar siempre de enfocarme y mejorar en este idioma para poder así conectarme, porque el tema de conexión en mi idioma, yo creo que lo puedo hacer, pero el tema es de hacerlo en otro idioma, donde las oportunidades están por ahí. Entonces eso fue como un reto más para mi persona, ¿no? Entonces yo inicié, como le digo, le estaba comentando aquí a Malé, en un hotel, en la parte del gimnasio del hotel, como cleaner a un inicio, ¿sí? Y posteriormente ya tuve oportunidades, a medida que fui pasando el tiempo, fui mejorando con mi idioma y también tener la oportunidad de poder ir a tocar puertas en empresas, por ejemplo, estuve en una empresa de construcción, y posteriormente a eso también una empresa de mecánica automotriz, que conozco mucho esa área, también en construcción. Y creo que esos fueron, y aparte hacer otro tipo de trabajo así, no de larga duración, ¿no? Pero también realicé otro tipo de trabajo, pero así como le digo, empezar de abajo con trabajo básico, con trabajo básico hasta que un inglés, hasta que nos sintamos más cómodos con el inglés. Yo creo que eso sería lo más claro. Y como le digo, depende de cada uno, pienso, de tratar de abrirse las puertas, ¿no? Y con esto yo le quiero dar como que esa palabra de que si tú lo quieres lo puedes hacer y tú puedes conseguir, ¿no? Entonces las puertas están ahí, solamente hay que estar preparado y el momento, si tú lo buscas, lo vas a lograr, ¿no? Entonces, eso sería estimada a Mal, y yo, quizás algunos se preguntan por qué no permanecer en un solo trabajo, o por qué estar en varios trabajos. En esa parte yo, a mí siempre me gustó conocer la parte del manejo, del manejo de un trabajo al otro. O sea, cómo es la parte de administración del personal, porque yo en mi país tengo mucha experiencia en el área de ingeniería, en el área de hidrocarburos, y también allá conozco mucho, y yo quería como que quizás comparar cómo es el manejo administrativo, el manejo gerencial de Bolivia con este país, ¿no? Entonces, y de ahí sacar algo, de la fusión de esos dos conocimientos, sacar algo productivo para tu vida profesional y tu vida personal. Y quizás que fue, creo, eso, el tema de que estaba como seis meses en trabajo, en trabajo, hacer cada día lo mismo, y la monotonía llega, tarde o temprano llega, y por eso yo quería conocer otro ambiente y también aprender, enfocarme y aprender de cómo es ese ambiente, ¿no? Y por eso fue que de mecánica me pasé a lo que es construcción, por ejemplo. Y por ejemplo, ¿te costó trabajo encontrar cómo entrar a esa empresa para ser parte del equipo en las diferentes? Sí, tienes todo, pienso que tiene su grado de complejidad y su grado de dificultad también, siéndole sincero, ¿no? Pero lo que a mí me ayudó fue que ya me podía soltar y comunicar en el idioma. Eso fue, por eso como lo repito, yo inicié el trabajo en un trabajo que muy poco quizás quieren hacer, ¿no? Pero fue por el, yo estaba consciente que mi inglés no era, no era bueno, no estaba al nivel. Entonces eso, entonces ya pasó ese tiempo, ese periodo, y ya uno ya se va sintiendo que ya puede un poco dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es conseguir algo mejor. ¿Y cómo hiciste, por ejemplo, para encontrar el de mecánica? ¿Fue con el CV en línea? Cuéntanos un tip. Precisamente yo asistí a un workshop y fue ahí donde yo vi un stand de una empresa de mecánica y ahí fue donde pude hablar y conversar. Y de esa manera, en ahí me hicieron una pequeña entrevista, ¿sí? Yo tenía conocimiento, y tengo conocimiento del área automotriz. Y fue así que me pidieron mi número, mi CV, yo justamente había llevado todo, con la idea siempre de poder concretar algo, ¿no? Y bueno, se dio, me llamaron a los cinco días y me dijeron que me personé a la empresa, me dieron la dirección y todo. Y yo fui, y bueno, ese día me dijeron que sí, es posible que pueda, que pueda iniciar el trabajo positivo, bien. Yo siempre lo tomo con calma, no, como que no me exalto mucho. Claro. ¿Cómo conseguiste el otro trabajo que tuviste en tu área? Ok. El tema de la deconstrucción lo conseguí postulando mediante redes sociales. Y justamente, no sé cómo, me llaman un día que estaba en clase y me dicen si es que estaba predisponible para poder, este, para poder empezar el trabajo. Y, pero previo a eso me tenían que hacer una entrevista, como en todo trabajo, ¿no? Entonces, sí, yo le dije que sí, quedamos el día y cuando fui me dicen que, o sea, me hacen la entrevista, duró unos diez minutos, y me piden alguna, algunos documentos que muestre que yo, que yo entiendo de esa área, ¿no? Entonces, yo precisamente tengo unos certificados que yo me traje de mi país y yo lo tengo, lo hice traducir y ya lo tenía yo preparado. Entonces, yo se lo muestro y le digo, ok. Entonces, empiezo el siguiente lunes y ahí como que me ponen a prueba, como que me ponen a prueba, me dicen que haga esto, que haga lo otro. ¿Qué te tocaba hacer más o menos? Por ejemplo, empezamos con una construcción de una, de una casa que son tipo, yo le llamo en Bolivia condominio, son muchas casas, que en un solo, en un solo lugar. Empezamos con el tema de la, de, de la construcción de este abajo, desde este cero. Entonces, y más que todo, yo me abocaba en la construcción, en la parte de, de seguridad y salud, porque yo tengo mucha experiencia en esa área, ¿no? Entonces, y a la par, me acuerdo, me acuerdo ahora que yo para eso ya tenía preparado el safety pass, el, 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 el curso que, que piden aquí para construcción. Tenía ese, tenía el otro curso de manual handling, que también te piden aquí. Sí. Y para, porque a mí me gusta eso, porque yo tenía el conocimiento previo a mi país, y aquí yo vine a corroborar y tener el certificado, que es lo que te piden en cualquier lado. Y tenía otros dos cursos más, que es para el tema de trabajo con, con herramientas eléctricas, tanto que el tema de, por ejemplo, el tema de soldadura, taladro, todo, todo ese, ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, eso también me ayudó. Sí, tener la experiencia de tu país y aquí ponerte las pilas para encontrar el tipo de certificados que piden. Sí, exacto. Así que, algún tip para los chicos que quieran estudiar el tema de mecánica y venir para acá, ¿dónde les recomendarías tomar el safety pass o cómo les recomendarías que lo busquen? Justamente, todo aquí, mayormente, yo lo, yo me abocaba, me entraba a internet, averiguaba mucho, la verdad, y también con amigos, ¿dónde, dónde, cuál fue su experiencia o dónde es mejor? Porque hay muchas escuelas que también lo dan en ese curso y a mí me dijeron, el mejor es allá. Y de esa manera fue que yo mandé un correo y de esa manera yo voy y hago el curso, ¿no? Entonces, todo es inglés, por eso como, el inglés aquí es la base, es la base, chicos. Así que, eso, algo que necesito que sea bueno mentalizarnos desde ahora es, se vino por tres cursos de inglés. El primero, tal vez, le tocó un periodo de cleaner, que es como en la parte de abajo, y el límite es hasta donde ustedes quieran. Muchos, a veces, les gana la tentación de dinero fácil, trabajar de cleaning y ya no buscar más. Y hay otras personas que a lo mejor les da miedo va a estar en un certificado que vale, pueden ser 40, 50, 120, pero al final, pues es una inversión que a futuro se tiene que ver reflejada. Entonces, luego dicen, ya estoy en cleaning, ya me dan mis puestos, ya me dan mis horas, ya no quiero estudiar más. Y la diferencia se nota porque, bueno, ahora, imagínense llegar de vuelta a Bolivia diciendo, trabajar y tener experiencia y poner este tremendo currículo, hablando del tema profesional, ¿qué otras conexiones lograste hacer en tu experiencia? Porque, bueno, yo sé que allá en Bolivia tenías el tema de eólico y tenías como otro tipo de trabajo que no es el mismo de aquí. ¿Qué buenas conexiones lograste hacer? Eso fue, en general y en resumen, porque es un poquito largo eso, me atreví a conectarme, me atreví. O sea, yo dije, ya me siento cómodo con el inglés y ¿por qué no hacer conexiones? Porque a mí me gusta el tema de trazar lazos de amistad, de negocio, entonces pude contactarme con empresas online de otros países de aquí de Europa para el tema que a mí más me apasiona, que es el tema de la energía renovable, ¿no? Como se puso de moda, pienso en muchos países, tanto europeos como latinoamericanos, el tema del medio ambiente, concientizar con el tema de cuidar, de cuidar todo lo que es el aire, el suelo. Y eso, la verdad que, y ese es mi, que yo estoy ahora precisamente enfocado en ese tema, ¿no? Y la verdad que tuve esa oportunidad de poder hacer contacto y, y bueno, a la medida que vaya pasando el tiempo, uno pues va fortaleciendo, va quizás madurando esos contactos, porque hacer un contacto es el primer paso. La cosa es llegar a un acuerdo, a un acuerdo entre empresas, ¿no? Entonces, eso fue también algo que rescato de que el inglés también me dio esa oportunidad de poder, porque imagínate que tú quieres, tienes las ideas, tienes todo, pero no tienes el inglés, es esa barrera la que tienes que romper primero, ¿no? Quieras o no lo quieras, ¿no? Entonces, eso sería, como lo dijo Male, mentalizarte cuando llegas aquí, con el idioma, está bien trabajar, está bien, ¿no? Sabemos que aquí todo es dinero, todo es la comida, el hospedaje, la escuela, los pasajes, entonces, es así. Entonces, yo me atreví y creo que eso, eso es el fruto de que uno dice, lo voy a hacer, y sí que cuesta, no lo voy a decir que no, pero intentándolo se puede hacer, y eso es mi experiencia en cuanto a, eso también me llevo como un respaldo, como un crecimiento profesional, que es a lo que yo me enfoco más que todo. Última cosa, porque ya no queremos entretenerlos, ¿qué consejo le darías a las personas que están por venirse, no importa su país? ¿Qué consejo les podrías dar? Que se vengan con las ganas, primero eso, yo creo que el decir que yo quiero y lo voy a hacer, creo que eso son las cosas más importantes a un inicio, para atreverse, no. Porque no les voy a contar que todo es color de rosa, que todo fue bien, que todo te va a salir a la primera, no. O sea, va a haber momentos de que tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? En mi país yo ni siquiera me imaginé que iba a hacer esto, pero si tú a un inicio decidiste y te comprometiste con tu decisión, las cosas cambian, cuando hay una barrera, cuando hay un obstáculo en el proceso, tú vas a poder pasar ese obstáculo, por más difícil que sea, ¿no? En mi caso fue así, se me presentaron obstáculos, se me presentaron cosas no deseadas, imprevistas, pero cuando tú tienes la capacidad quizás de sentarte y recapacitar y decir por qué analizar los pros y contras y decir que tienes solución, tú vas a hallar esa solución, ¿no? Entonces, eso fue más que todo el consejo que le puedo dar, que mentalizarse al venir aquí, que voy a enfocarme en esto primero y sucesivamente se van dando las cosas, por algún amigo, por algún contacto, en la escuela, con los maestros, en la cosa. Pues eso es todo, chicos. Les recuerdo, el resumen es humildad, porque les va a tocar hacer cosas que jamás se imaginaron en su país, y constancia. Hay que recordar por qué están aquí, y luego trabajar para que eso suceda. Así que, bueno, pues nos despedimos una vez más. Yo soy Marien Kiki, tenemos a Remberto, y cualquier duda, pues ahí estaremos con sus comentarios. Hasta la próxima.